Vámonos Madre mía, parece que nunca he montado un bici O sea, se mueve muchísimo el manillar Cualquier mínima vibración me desestabiliza la rueda Vaya diferencia Bueno, y ya tema posición Es que nada que ver a una mountain bike, eh Una posición mucho más agresiva, más aerodinámica Pero bueno, cómoda parece A ver cómo se baja, se sube No, esto es el plato, no, estos son piñones A ver Esto estoy bajando, no quiero subir Quiero subir piñones Qué co** estoy haciendo Estoy subiendo bajando piñones Ahora voy al mínimo Ahora, vale Esto sube Ah, que voy en el plato pequeño Cómo se sube, a ver No, eso es bajar, así No, cómo co** se sube A ver A ver Madre mía, ni que fuera tonta Cómo se sube plato Así Hay que apretar mucho Vale, pillado Madre mía, es que muevo un pelín el manillar Y se mueve muchísimo la rueda, se desvía muchísimo Cómo se nota que es mucho más estrecho que los de las mountain bike Y cualquier mínimo movimiento Se Se nota un montón A ver Voy a probar a ir sin manos A ver A ver Uh Bien, bien, se va bien Buah Cómo se notan las subidas El peso, eh Esto con la mountain bike Le cuesta un poquito subirlo Y esta sube de lujo A ver esta posición Cómo se va Uh Oye, pues sí que se notan las zapatas, eh Yo ya no me acordaba de lo que era llevar zapatas Sí, sí, sí que se nota A ver esta bajadita Uh, cómo se mueve el manillar Lo que noto es eso, que es muy sensible A ver Qué tal se portan los repechos Buah, subir con esto es un lujo Uepa Ay, que me la cargo Me da la sensación de que cualquier mínimo golpe A ver La va a partir en dos Venga Que no salta el radar No salta el radar 41 Hay una Venga, otra vuelta el ruedo Huele ¡Ay, cómo tuerce! ¡Hostia, la paloma! ¿Dónde están las manetas de freno? Voy a mover un poquito el sillín para adelante porque noto como que voy muy atrás. Como que mi tronco es demasiado corto para esta distancia entre el manillar y el sillín. Bueno, pues esta es mi bici nueva, mi primera bici de carretera, el nuevo juguetito. He estado dándome una vueltita con ella, me habré hecho unos 15 kilómetros o así. Y las primeras sensaciones son buenísimas, o sea, aerodinamicidad a tope. Lo que también he notado es que cualquier mínima vibración se siente muchísimo. Cualquier mínimo bache lo notas un montón, obviamente porque no tiene suspensión. Pero, o sea, una sensación no en plan mala, sino súper buena, que notas muchísimo el asfalto. No sé, una sensación muy buena, que con la de montaña no había tenido nunca. En cuanto a la posición, pues, como es normal, pues es una posición mucho más aerodinámica. Vas mucho más tumbado en el manillar. Yo, de hecho, me he tenido que acercar bastante, como podéis ver, el sillín, porque me notaba como muy lejos y muy tumbada. Entonces me lo he acercado un poquito el sillín para estar más cerca de lo que es el manillar. Más cosas. El tema del manejo de las manetas. Pues varía muchísimo el manejo de esta de carretera a la de montaña, que quedarían tal que aquí. Entonces es lo que yo diría lo que más me está costando. El hacerme hallo tanto en la posición de abajo como en la posición de arriba. Porque como tengo una mano chiquitina, pues me cuesta bastante frenar. Y en caso de frenada de emergencia, me costaría un poquito clavar la bici. También se nota, pues, el tema de que son zapatas. Entonces, pues, no frena tan bruscamente como un freno de disco de una de montaña, como estoy acostumbrada. Pero bueno, he estado probando frenadas de emergencia y ni tan mal. Bueno, y la parte técnica, esta es una Mérida Escultura 100. Creo que es la más básica de lo que es la gama Escultura. Monta, pues, horquilla de carbono. Cuadro de aluminio. Desviador trasero Shimano Clarice. Y delante igual, Shimano Clarice. Pues bueno, para empezar, algo basiquito con lo que puedo rodar, yo creo que en principio, por todos los terrenos. Y en tal caso, pues, meterle un plato un poco más pequeño. En caso de que ya me anime a hacer algún puerto y demás. Pero bueno, para empezar, no está nada mal esto. Pues nada, espero poder hacer muchas rutas de carretera a partir de ahora. Quitarme un poquito el miedo a los coches, que es lo que más cosita me da. Y nada, a disfrutarla.